Yo celebro la Navidad decorando las casas, haciendo el pesebre en la casa y la noche de Navidad hacemos una cena con la familia. Alam naman natin na ang Pasko ay sinisimula namin sa Sepiembre, kung saan nagkaroon ng vermas. Dito sa Pilipinas, sinisimula namin ang paglalagay ng mga dekorasyon tulad ng Christmas light, Christmas tree, at yung anong paman na design na pwedeng mailagay sa bahay. La Navidad, por ver, la pasamos donde mi tío o en la casa con toda la familia. Mi papá se pone a contar las historias de antes de él y me gusta cuando las cuenta y mi mamá. Cuando uno te regala algo, la verdad, se siente muy bonito. Esa persona se tomó el tiempo de pensar en ti, se tomó el tiempo de ver qué era lo que te gustaba, qué es lo que tú necesitas. Espero que tenga una linda Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Bye. Bye. Gracias por ver el video.